Cuenca cumplió 75 días sin registro de lluvias masivas, algo que ha provocado el fenómeno conocido como sequía hidrológica. A través de un informe, la empresa de telecomunicaciones Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Etapa EP, señaló que esto mantiene la crisis hídrica local. Veamos. Sigue la preocupación ante la falta de lluvias en la provincia de La Suay, sobre todo en la parte alta de la capital morlaca, sector donde proviene la mayor cantidad de agua que a través de sus cuatro ríos abastece a la central hidroeléctrica de Pauté. La parte alta de la cuenca del río Pauté, en donde está la ciudad, es una de las abastecedoras principales de caudal para el llenado de los embalses. En este caso, los caudales están por debajo del promedio, muy por debajo del promedio, lo cual hace que los embalses se llenen a una tasa muy lenta. Y eso ha hecho que no tengan sus cotas operativas óptimas. Por lo tanto, no se ven días favorables para la recuperación de las cuotas de agua, ya que los datos climáticos, según el técnico, no son nada esperanzadores. Esta situación de sequía se prevé que se extienda hasta finales del mes de septiembre y también ya ocupe lo que es el mes de octubre. Esto debido a que en la Amazonía se van a tener todavía las condiciones de ausencia de humedad. Y recordemos que estas condiciones de ausencia de humedad en la Amazonía implican falta de lluvias en la parte alta de la cuenca del río Pauté. En cuanto a lluviznas débiles que puedan darse en algunos sectores este fin de semana, estas no son significativas para mejorar el caudal de los ríos, dijo. Estas lluviznas no acumulan más de 5 a 8 milímetros, por lo cual no permiten salir de la sequía hidrológica en absoluto. Desde la silla de Cuenca, informó Francisco Ramírez.